Música Dios le bendiga hermanos y hermanas Bienvenido nuevamente a la guía juvenil Donde como lo hemos explicado en otras ocasiones Estamos estudiando la vida del profeta Elías Y ahora nos corresponde una nueva fase de la historia de este profeta Si recuerdan la semana anterior se inició lo que sería el estudio del encuentro Entre Elías y la viuda, la viuda de Zarepta Entonces se tuvo ya una primera enseñanza y reflexiones Sobre ese encuentro entre el profeta y la viuda y su hijo Y ahora estaríamos cerrando el estudio de este encuentro entre el profeta y esta mujer Para ello vamos a leer el primer libro de los reyes Siempre el capítulo 17 Y ahora del versículo 17 al 24 Que dice de la siguiente manera Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda Y tan grave se puso que finalmente expiró Entonces ella reclamó a Elías ¿Por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Dame a tu hijo, contestó Elías Y arrebatándoselo del regazo Elías lo llevó al cuarto de arriba Donde estaba alojado Y lo acostó en su propia cama Entonces clamó Señor mi Dios También a esta viuda que me ha dado alojamiento La hace sufrir matándole a su hijo Luego se tendió tres veces sobre el muchacho Y clamó Señor mi Dios Devuélvele la vida a este muchacho El Señor oyó el clamor de Elías Y el muchacho volvió a la vida Elías tomó al muchacho Y lo llevó de su cuarto a la planta baja Se lo entregó a su madre Y le dijo Tu hijo vive Aquí lo tienes Entonces la mujer le dijo a Elías Ahora sé Que eres un hombre de Dios Y que lo que sale de tu boca Es realmente La palabra del Señor Aquí hemos leído La parte final De esta historia Entre Elías Esta mujer que era viuda Y su hijo Y vamos a Entrar a un tema Y es el tema de Eres un hombre de Dios Ese es el tema que corresponde Esta semana Eres un hombre de Dios Y lo que hemos leído Nos va a ayudar A ver Que Elías Como profeta Era un hombre de Dios Y eso creo que Para nosotros Está muy claro Pero Para la viuda Que no era Israelita Y que no creía En el Dios de Israel Fue un proceso El conocer a Elías Y el saber Que en medio De la sequía El Dios Que esta mujer tenía Que era Baal Era un Dios Que no tenía Ningún valor Y que no era verdadero Pero para ella Iba a ser un proceso Después de lo que vimos La semana pasada Ahora Estamos en un punto Donde la viuda Experimenta La muerte De su hijo Algo No sencillo No fácil Para ningún ser humano Que un ser querido Muera Cuando Ella está desesperada Por lo que acaba De suceder Su hijo No murió Por el hambre Que es lo que ella Pensaba Cuando conoció Al profeta Porque ella Lo que dijo es Ahorita voy a Cocinar Este último pan Y vamos a comerlo Con mi hijo Y entonces vamos a morir Ella pensaba Que por la sequía Por el hambre Iba a morir Ella y su hijo Pero Ahora sucede Lo contrario La Biblia No nos dice Cual era La enfermedad Pero si El hijo De esta mujer Viuda Enferma Y muere Entonces Ella hace un reclamo Y ese es El primer punto Que estamos Viendo La semana Y es En el versículo 18 Entonces Ella le Reclamó A Elías ¿Por qué Te entrometes Hombre de Dios? Viniste a recordarme Mi pecado Y a matar A mi hijo En la desesperación Ella está Buscando Culpables Y Elías Precisamente Es Quien Está Viviendo Con ellos Y le Pide Que O mejor Dicho Le reclama Que Su hijo Lo que le está Recordando Es su pecado Y a eso Viniste tú A matar A mi hijo Cuando nosotros Enfrentamos Dificultades Extremas Como lo es La muerte Esa Desesperación Nos puede Nublar La vista Y podemos Entonces Nosotros En esa Desesperación En esos Conflictos Pensar De manera Inadecuada Y eso Es lo que Está haciendo Ella Ella le Reclama Al profeta Le está Queriendo Hacer Daño Al decirle Tú Mataste A mi hijo Y entonces Está queriendo Como desacreditar Que el profeta Es Un Enviado De Dios Que es un Hombre de Dios O sea Lo que está Haciendo Es Debilitar La creencia Que tenía De un Hombre de Dios Y decirle Tú entonces No eres Un verdadero Hombre de Dios No tienes El respaldo De Dios Y al contrario Lo que Estás Haciendo Es Trayéndonos Dolor Trayéndonos Sufrimiento Entonces Eso es Normal Que nos Suceda En la Vida Y es Que cuando Estamos En momentos Así De crisis Nosotros Podemos Preguntarnos ¿Y por qué Me está Pasando Esto malo A mí? ¿Por qué Es que Me esfuerzo Y no logro Los resultados De lo que Quiero? Entonces En todos Los momentos Desesperantes Que tenemos En la vida A veces Podemos Interpretar Mal Lo que Nos está Sucediendo Y eso Es lo que Está pasando Con La mujer Viuda Y es Que ella Está Interpretando Esto Y lo está Interpretando Mal Porque lo Está Interpretando Bajo Su Desesperación Bajo Su Congoja Su Dolor Su Llanto Su 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 Sufrimiento Pero Pero Como Ya Leímos La historia No Termina Ahí Sino Que Elías Tiene Que Demostrar Lo Que Dios Hace A Través De Él Y ese Es el Segundo Aspecto Y es La vida De oración Que Elías Logró Desarrollar O Como lo Dice La guía El Clamor De Elías Y el Milagro Ahí está En el Versículo Número 22 Cuando Dice Elías El Señor Dice La Biblia Oyó El Clamor De Elías Y el Muchacho Volvió A La Vida Ya Él Había Dicho Señor Mi Dios Devuélvele La Vida A Este Muchacho Es el Versículo 21 Entonces Lo que Vemos Ahora Es Que Elías No Se Queda De Brazos Cruzados Sino Que Elías Toma A Ese Muchacho Lo Lleva A Su Habitación Y Ahí es Donde Él Comienza A Hablar Con Dios Comienza A Orar Como Hombre De Dios El Recurso Que Tenía No Era El Argumentar O Mejor Dicho El Contra Argumentarle A La Viuda Sobre Lo Que Ella Había Dicho Él Le Pudo Decir Tú Crees Que Yo Vine A Matar A Tu Hijo Pero En Realidad Yo No Lo Maté Fue La Enfermedad La Que Lo Mató Yo No Puedo Controlar Eso Pero No Él No Se Puso A Justificar Las Las Ante El Dolor Que La Mujer Tenía Sino Que Lo Que Hace Elías Es Actuar Como Lo Que Era Un Hombre De Dios Un Profeta Y Entonces Como Hombre De Dios Lo Que Hace Es Orar Clamar Al Señor Y En Ese Clamor Es Que Dios Le Responde Aquí Hay Algo Muy Importante Y Es Que La Vida Cristiana Debe Tener Como Cualidad Como Característica La Oración Una Mujer De Dios Un Hombre De Dios Es Aquella Persona Que Habla Con Él Que Clama Que Pide Que Ora Porque La Persona Que Clama A Dios Es La Que Verá Su Mano Moverse Los Milagros Del Señor Se Van A Poder Manifestar Cuando Nosotros Oramos Ahí La Respuesta Del Señor Va A Quedar Claro De Ese Respaldo Y Es Lo Que Ahora Elías Está Por Ver En La Vida De Esta Mujer Y Es Que Elías Lo Que Está Por Ver Es Que Su Respuesta Iba A Cambiar El Modo De Pensar De La Viuda ¿Por Qué? Porque La Viuda Está Desesperada Pero Ahora Que Va Haber Un Milagro El Modo De Pensar De Ella Va A Cambiar Entonces ¿Qué Enseñanza Podemos Tomar? Y es Que Los Hombres De Dios Las Mujeres De Dios Tienen Tienen Una Tienen Oración Y Cuando Están En Una Encrucijada Que No Pueden Solucionar Las Cosas Por Sus Propias Capacidades Es Entonces Cuando La Mujer De Dios Y El Hombre De Dios Ora Clama Busca La Respuesta Del Señor Porque Muchas Veces En La Vida Nosotros Tendremos Experiencias Así Donde Es Imposible Solucionar Las Cosas Por Nuestra Propia Capacidad Donde Es Imposible Salir Adelante Por Nosotros Mismos Cuando Llegan Esos Que Estamos Contra La Pared Que Es Lo Que Sabemos Decir Es Ahí Cuando Debe Salir Lo Mejor De Los Cristianos Y Cristianas Y Es Confiar En El Señor Orar Clamar Para Que Dios Haga Milagros Para Que Dios Sane Enfermedades Para Que Dios Provea Lo Necesario Para La Vida Para Que Dios Haga Que La Enfermedad En El Cuerpo Desaparezca Para Que Dios Levante Al Caído Para Que Dios Pueda Sustentar Al Que No Tiene Trabajo Esos Son Los Momentos De Crisis Profundas Donde La Oración Nos Sacarán Victoria Y También Podremos Ver Milagros A Favor De Los Hijos De Dios En El Versículo Final Que Leímos Está Está El Punto Número Tres Y Es Cuando Dice La Biblia Entonces La Mujer Le Dijo A Elías Ahora Sé Que Eres Un Hombre De Dios Y Que Lo Que Sale De Tu Boca Es Realmente La Palabra Del Señor Ahora Esta Mujer Que Ya Lo Dijimos Al principio Ella No Es Israelita Ella No Cree En El Dios De Israel Sino Que Ella Es Una Cananea Que Adora Y Cree En Baal Ahora Su Percepción De Las Cosas Ha Cambiado A Través De La Resurrección De Su Hijo A Través De Que Ella Ve Que Elías No Se Quedó De Brazos Cruzados Justificando La Muerte Del Muchacho Sino Que Ve Que Elías Actuó Ve Que Elías Clamó Profundamente Para Que Dios Le Devolviera La Vida A Este Muchacho Y Cuando Ve La Respuesta De Dios A La Vida De Elías Resucitando A Su Hijo Es Que Ella Llega A La Conclusión De Que Elías Es Un Verdadero Hombre De Dios De Que No Es Posible Que Una Persona Camine En La Vida Haciendo Estas Maravillas No No Posible Que Una Persona Por Si Misma Logre Esto Sino Que Hay Un Elemento Divino Que Lo Respalda Y Eso Es Importante Porque El Ministerio De Elías Es Lo Que Es Y Fue Lo Que Fue Por El Respaldo De Dios Entonces Ella Dice Ahora Sé Que Tú Eres Un Hombre De Dios Ahora Sé Que Todo Lo Que Sale De Tu Boca Son Las Palabras Mismas De Dios Eso Es Lo Que En Realidad Elías Está Logrando En La Vida De La Mujer Y También Del Muchacho Y Es Que Va A Lograr Que Esta Familia No Solo Ha Visto El Milagro De La Harina No Solamente Ha Visto El Milagro Del Aceite Que No Ha Escaseado Y Que Se Han Alimentado Y Que Dios Les Ha Bendecido Con La Provisión No Solo Es Eso Ahora Dios Les Está Mostrando Que Otras Cosas Como Dar La Vida A Alguien Que Está Muerto Él Tiene El Poder Para Hacerlo Entonces Toda La Palabra Que Elías Está Diciendo Se Cumple Y Ese Era el Sello En El Antiguo Testamento De Un Verdadero Profeta Y Es Que Un Verdadero Profeta Se Caracterizaba En Que Todo Lo Que Decía Que Tenía Que Suceder Sucedía Todo Lo Que El Profeta Hablaba Que Tenía Que Darse Se Daba Entonces Esa Era La Característica Principal De Un Profeta Por Eso Es Que Elías Es Reconocido Como Un Profeta Porque El Había Dicho No Lloverá Y Que Sucedió Todavía No Había Llovido Y Habían Pasado Años Y No Había Lluvia ¿Por Que? Porque El Profeta Si Lo Había Dicho Y Lo Había Dicho Hasta Que Yo Mencione Nuevamente Que Debe Llover Lloverá Y Ya No Había Llovido Ahora Él Devuélvele La Vida A Este Muchacho Y Que Hizo Dios Le Devolvió La Vida Entonces Esta Mujer Llega A Ese Reconocimiento A Esa Conclusión Tú Eres Un Verdadero Hombre De Dios Entonces Hagamos Un Resumen Para Rescatar Algunas Enseñanzas Un Hombre De Dios Es Alguien Que Se Compadece Del Dolor De Los Demás Porque El Muchacho Ha Muerto La Mujer Está Completamente Destruida Está En Crisis Pero El Hombre De Dios Está Ahí Apoyando A Esta Mujer Débil Está Ahí Apoyándola ¿Cuál Es Otra Característica De Un Hombre De Dios Es Que Cree En Los Milagros Y Acude A La Oración Cuando Hay Cosas Que Él No Puede Lograr Estamos Viendo Elías Como Un Hombre De Dios Porque Ora Y Dios Le Respalda Resucitando A Este Muchacho Cual Cual Otra Cualidad De Un Hombre De Dios Es Que Todo Lo Que Habla Lo Que Dice Se Cumple Y Eso Es Lo Que Está Reconociendo Esta Mujer Este Es Un Verdadero Servidor De Dios El Tiempo Ha Pasado No Estamos En El Tiempo De Elías Estamos En Un Tiempo Muy Diferente Pero Las Cualidades De Una Mujer De Dios Y De Un Deben Ser Las Mismas Es Una Persona Que Ama Que Acompaña En Medio Del Dolor Una Persona Que Tiene Fe Que Cree En Los Milagros Una Persona Que Ora Una Persona Que Habla Lo Que Dios Dice Que Deba Hablar Una Persona Que Conoce La Palabra De Dios Esos Son Los Hombres Y Mujeres De Dios Hoy En Día No Es Elementos Los Que Les Caracterizan No Es Que Necesitamos Vestirnos Como Elías Para Que El Señor Nos Respalde O Tener Una Porción De La Tierra De Israel Para Que Dios Nos Respalde No No Es Eso Es La Integridad Es La Santidad Es El Amor Es La Misericordia Es La Fe La Oración La Palabra De Dios Todas Esas Cosas Alrededor De La Vida Son Las Que Nos Convierten En Hombres De Dios O No Es Lo Que Sucedió Con Los Disípulos Que Caminaron Con Jesús Y Es Que El Libro De Los Hechos Nos Dice De Ellos De Que Cuando Los Escuchaban Cuando Los Observaban La Gente Reconocía Que Habían Caminado Con Jesús Se Volvieron Disípulos De Jesús Porque En Ellos Reflejaban A Su Maestro Entonces Si Nosotros Somos Verdaderos Disípulos De Jesús Es Porque Lo Reflejamos A Él Si Somos Verdaderos Ser Seguidores De Dios Es Porque Lo Reflejamos A Él Y Esa Es La Aplicación Para Este Estudio Y Es Que Si No Somos Aún Hombres De Dios O Seguidores De Dios Hoy Es Una Buena Oportunidad Para Volvernos Sus Seguidores Y Si No Estamos Caminando Como Un Seguidor De Dios Con Integridad Con Pureza Con 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 Oración Con Buen Testimonio Con Fe Entonces Comencemos A Caminar Desde Ahora En Adelante Como Un Hombre De Dios Como Una Mujer De Dios Eso Es Lo Que Hace El Evangelio Traernos La Buena Noticia De Que Aunque En Este Tiempo Nos Estemos Caminando 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 Un Verdadero Hombre De Dios O Mujer De Dios Si Entregamos Nuestra Vida A Jesús Podremos Comenzar A Hacerlo Porque a Través De Esa Revelación Espiritual Es Que Nosotros Vamos A Poder Dar Los Frutos Del Espíritu Podremos Caminar Con Un Buen Testimonio Podremos Vivir Para Dios En Todo Lo Que Hacemos Y Esa 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 Enseñanza De Esta Semana Que Elías Era Un Hombre De Dios Y La Mujer Que No Era Israelita Lo Reconoció Como Un Hombre De Dios Como Nos Va Reconocer El Mundo A Nosotros De Que Somos Seguidores De Jesús Por La Vida Que Tenemos Por El Respaldo De Dios Que Tenemos Y Ahí Es Donde Se Dirá Es Un Seguidor De Dios Porque Ilumina A Los Demás Porque Diferente A Los Demás Porque Utilizando La Palabra Que Jesús Dijo La Luz Del Mundo Y La Sal De Esta Tierra Porque Tenemos Algo Bueno Que Entregar A La Sociedad Entonces Es Que Los Demás Se Darán Cuenta Que El Señor Está Con Nosotros Y Que Somos Sus Hijos Sus Hijas Porque Él Con Amor Nos Ha Rescatado Así Es Que Sea Dios Quien Nos Bendiga Cada Día Sea Dios Quien Nos Acompaña En Todo Tiempo Para Dar Un Buen Testimonio Y Para Crecer En Todos Estos Ejercicios Y Todas Estas Cualidades Que Nos Van A Diferenciar De Una Persona Que Camina Con Dios De Una Persona Que No Camina Con Dios Así Es Que Esperamos Que Sea Útil Todo Lo Que Hemos Estudiado Este Día Y Que Podamos Marcar El Paso De Ser Verdaderos Seguidores De Jesús En Esta Tierra En Todo Lo Que Pensamos En Todo Lo Que Hacemos Y Entonces Dar Un Buen Testimonio De La Buena Noticia Que Ha Llegado A Nuestras Vidas Hasta Otra Oportunidad Que El Señor Te Bendiga Ricamente